Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a cocinar unos callos de hacha, los ingredientes que yo voy a necesitar son pimienta al gusto, sal de grano, 2 ajos picados finamente, media barra de mantequilla, vino de cocinar, perejil y una cucharada de aceite de olivo. Lo primero que vamos a comenzar a hacer es ponerles la sal, recuerda que la sal y la pimienta es al gusto. Les vamos a dar vuelta, son 10 callos de hacha y hacemos lo mismo. Aquí ya tengo mi cazuela en la estufa, le voy a agregar 2 cucharadas de aceite y un cuarto de mantequilla y dejamos calentar. Ahora le voy a agregar los 2 ajos, freímos. Ya que el ajo se enfrió, ahora vamos a agregar los callos. Y los voy a dejar por 3 minutos. Después de 3 minutos vamos a comenzar a darles vueltas. Y los dejamos 3 minutos. Y los dejamos a fuego medio. Después de 3 minutos ya están, los vamos a sacar y los vamos a poner aquí en un plato. Ahora vamos a agregar aquí en lo que sobró, vamos a poner la mantequilla y vamos a dejar a que se derrita. Ya que se derritió, ahora vamos a agregar el vino de cocinar y vamos a dejar que se evapore un ratito. Ahora le vamos a agregar el vino, se lo vamos a poner aquí arriba. Ahora le vamos a poner el perejil. Bueno, pues así quedaron estos callos de hacha. Si te gustó este video, comparte con tus familiares y amigos. Suscríbete a mi canal y no te olvides de regalarme un like. Gracias. Gracias.